Lo que no me queda claro es quién realiza los atentados en Estados Unidos y me parece que eso, me gustaría que ustedes adelantaran algo al respecto porque yo escuché lo que Chiflet hablaba respecto a lo que decía Marcos de los fundamentalismos no aparece ahí un fundamentalismo importante, o por lo menos no apareció en el debate el fundamentalismo sionista o judío que aparece como relevante en esta movida si nosotros hacemos un análisis, vemos que de todo este análisis quien más saca ventajas es Estados Unidos y no, tampoco sentí que se manejara esa hipótesis y yo me atrevería a decir que esto ha pasado por la cabeza de todos nosotros de que podía haber sido un autoatentado o dentro de los grupos estadounidenses de ultraderecha haber promocionado una situación como esta que originara este casi golpe de estado mundial como dijo Fidel a mí me gustaría que avanzaran sobre eso por lo menos lo manejaran como hipótesis de trabajo es decir, como para encararlo lo que sí tengo claro es que Bin Laden no fue el que lo mató es el que hizo la destrucción de la torre de luego hicimos referencia a algunas hipótesis en primer lugar la de Bush porque responsabilizó de inmediato a Bin Laden, al Qaeda, a los islámicos, etc. ha habido otras interpretaciones yo digo que este es un tema que no podemos despejar hoy de Pierre Harbour se supo que de alguna manera habían admitido hacer la vista gorda porque eso permitía unificar al país y lanzarse a la guerra, etc. pero eso se supo después en este caso yo hice referencia a la tesis de Petras Petras analiza a cada uno de los que participaron y dice que no parecen ser del grupo de Bin Laden y de la gente reclutada por Al Qaeda cuando Bush informa a los aliados o vasallos como dice Zelensky la verdad es que da algunas informaciones que no se han difundido mundialmente, ¿verdad? ustedes no habrán escuchado ninguna explicación de por qué se sostiene por A más B, etc. que puede ser Bin Laden y el grupo de Al Qaeda o los islámicos los responsables esto no hay explicación más un peón de Estados Unidos porque no se le puede calificar de otra manera Tony Blair dijo que si las pruebas que había recibido fueran a la corte de Inglaterra no servirían para procesar a Bin Laden esto lo dijo y esto es un acto de sinceridad es decir, hoy no podemos decir fue tal grupo o fue tal otro lo que podemos decir sí qué intereses se juegan y cómo si no se hubiera producido estos hechos muy probablemente estaríamos ahora en lo que ya se preveía que es el ataque a Afganistán y el dominio de esa zona y a propósito, y adelanto entonces y me tomo cinco minutos solamente para decir lo siguiente en este libro que se llama El Gran Tablero Mundial que es de Zelensky que fue asesor de cartes una personalidad de Estados Unidos, etc. me ha metido ahí explica por qué los Estados Unidos deben tener, tienen y deben seguir teniendo la supremacía mundial y explica qué hay que hacer para ello yo le voy a decir en síntesis algunos de los argumentos él dice que hay que, como señalaba Ginter dominar Eurasia, primera cosa explica cómo Occidente Europeo se alternó en el poder primero España, luego Francia después la Reina de los Mares, Inglaterra después la Primera Guerra Mundial donde Estados Unidos interviene lateralmente porque sigue más o menos aislado luego de la Segunda Guerra Mundial aparece con un enorme peso y casi decidiendo en el mundo pero enfrentado en ese momento a la Unión Soviética luego cuando quedan solo Estados Unidos vean ustedes, les leo un párrafo lo que dice Zelensky el colapso de su rival dejó a los Estados Unidos en una posición única se convirtieron simultáneamente en la primera y única potencia realmente global y sin embargo la supremacía global de los Estados Unidos recuerda en cierto modo a la de los viejos imperios a pesar de que el campo de acción regional de estos era más restringido ahora es mundial, ¿verdad? esos imperios basaban su poder en una jerarquía de vasallos, tributarios, protectorados y colonias y solían considerar como bárbaros a quienes se encontraban en el exterior en alguna medida esa terminología anacrónica vasallos, protectorados, etc. no resulta totalmente inapropiada para algunos de los Estados que actualmente se mueven en la órbita estadounidense con absoluta franqueza ya ven que habla como dueño de la pelota, ¿verdad? como realmente en dominio mundial igual que en el pasado el ejercicio del poder imperial estadounidense se deriva en gran medida de la organización superior de la habilidad para movilizar con rapidez vastos recursos económicos y tecnológicos con propósitos militares del vago pero significativo atractivo cultural del American Way of Life del mundo de vida norteamericano, ¿verdad? y del franco dinamismo y la inherente competitividad de las élites sociales y políticas estadounidenses pero además les doy un dato más dice que también debe incluirse como parte del sistema estadounidense de dominio mundial la red global de organizaciones especializadas particularmente las instituciones financieras internacionales el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se consideran representantes de los intereses globales entre comillas y de circunscripción robal en realidad en pero dice Zezinki son instituciones fuertemente dominadas por los Estados Unidos y sus orígenes se remontan a iniciativas estadounidenses etcétera es decir plantea el mecanismo del dominio mundial y dice que en la zona de Afganistán y los alrededores lo que él llama los Balcanes Asiáticos tiene que ser dominada por los Estados Unidos para poder mantener un dominio mundial no discutido y un general norteamericano leo apenas un párrafo dice concretamente lo siguiente un general retirado desde luego porque es un hombre de izquierda progresista dice nadie habla de que lo que estamos haciendo parece una extensión muy lógica de una estrategia que ya estaba en movimiento y que ha estado en movimiento durante dos décadas una vez que nos demos cuenta de que el modelo de actividad está diseñado para simultáneamente consolidar el control sobre el Oriente Medio y sobre el petróleo del sur de Asia y contener y colonizar al anterior URSS veremos entonces que Afganistán es exactamente donde tiene que ir Estados Unidos para continuar con su agenda yo no contesto concretamente a la pregunta del compañero en el sentido de que veremos cuando manejen pruebas de un lado del otro quiénes fueron los que hicieron el atentado cómo se produjo etcétera personalmente me inclino a creer que no fue un atentado provocado para sacar estas consecuencias porque creo sinceramente hasta por estos testimonios que igual hubieran seguido en esta línea y hubieran intervenido en Afganistán y enfrentado a los islámicos una última cosa Brecha de hoy publicó el primer libro de una organización por encima de partidos que se llama Fundación Mario Jaunarena Genia Dubnova donde publica algunos textos formidables se ha publicado junto con Brecha y se publicará después junto a Le Monde Diplomatique es el primero de los libros se trata de documentos que sean útiles a todos los sectores de izquierda y no polémicos entre los sectores un ideal que Mario y Genia siempre buscaban ¿verdad? y yo les tomo así apenas un minuto más para decir una síntesis de lo que dice Ramonet en uno de estos artículos hay artículos de Chomsky de Einstein de Susan George etc. Ramonet dice primero define los regímenes totalitarios lo que todos sabemos pensemos en el nacismo pensemos en el fascismo etc. no se admite oposición organizada subordina los derechos de las personas a la razón de Estado el poder político dirige la totalidad de las actividades ¿verdad? la idea del totalitarismo y dice a ese sistema sucede hoy otro tipo de totalitarismo los regímenes globalitarios le llama él no admiten ninguna otra política económica subordinan los derechos sociales del ciudadano al razón único de la competencia el mercado y dejan librado a los mercados financieros todas las actividades de la sociedad dominada después de la economía agraria que duró milenios ¿verdad? después de la economía industrial que duró dentro de los siglos 19 y 20 hemos entrado dice a la era de la economía financiera global la mundialización mató al mercado nacional disminuye la potencia de los poderes públicos de la posibilidad de intervenir de Estado los países ya no pueden oponerse a los mercados dice los gobiernos pasan a estar sometidos a la política económica vean coincide con Zezinski que definen organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial etcétera para adaptarse hay que admitir la supremacía de los mercados y la impotencia de los hombres políticos al favorecer la desregulación laboral toda esta política en la que estamos inmersos el libre cambio comercial el libre flujo de capital en las privatizaciones masivas privatizaciones masivas los responsables políticos han pasado decisiones fundamentales ¿a dónde? a la actividad privada ¿y cuál es la realidad? miren de las 200 primeras economías del mundo tomemos la economía norteamericana la economía alemana la inglesa la francesa etcétera y así los distintos países tomemos los 200 primeros más de 100 no son países sino empresas y da algunos datos la General Motor tiene un volumen de negocio superior al producto bruto de Dinamarca la Ford es más importante que el producto bruto de toda África del Sur la Toyota japonesa supera el de Noruega todo esto agrava las desigualdades quiebra la cohesión social y es hora dice y yo quiero terminar con esta esperanza porque creo que es posible de buscar un nuevo orden social internacional el artículo 28 termino con esto de los derechos humanos dice que para que se cumplan los derechos humanos derecho a la vida derecho a la seguridad social derecho a la salud a la educación etcétera tiene derecho todo ser humano a reclamar un orden social en el que esos derechos humanos puedan estar vigentes ese es el programa que tenemos que llevar adelante entre todos todos los heridos por la adversidad lo que queda de la clase trabajadora los desocupados que hoy son excluidos los sacerdotes los teóricos de la liberación que toman miran el mundo desde el ángulo de la pobreza como nosotros hay un potencial inmenso pero que tenemos que ganar con trabajo de conciencia con manejo de argumentos porque sin ninguna duda este régimen capitalista así como está que según datos de Naciones Unidas hace que 385 personas tengan más ingreso en el mundo que el 45% de la humanidad que 2.700 millones de habitantes esto naturalmente no va a seguir así y tiene en sí mismo la muerte porque no tienen la solidaridad y la fraternidad que organizaciones como la de ustedes promueven y defienden y sin ninguna duda tendremos éxito en esto es mi convicción gracias gracias